Lo que sí está de justicia, de terrible, es lo que está pasando en Cuba. Y en Cuba sí nos gustaría, antes de entrar al trapo, ustedes saben que nos gusta hablar de sustancia, de cosas, porque sí nos gusta el chisme, y por supuesto todo el mundo aquí está por el chisme, y para que ripiemos a la gente y barramos el piso con todo el mundo, y lo vamos a hacer por el supuesto, pero no olvidar el mensaje que a nosotros nos interesa llevar a todo el mundo, y que necesitamos que tú nos ayudes a expandir por las redes sociales, es el mensaje de lo que está sucediendo en Cuba, la denuncia de lo que sucede en Cuba, y recordemos que a pesar de lo que dicen algunas personas, cuando tú denuncias eso, lo que haces es liberar la voz de las personas que la dictadura quiere silenciar, liberar esa voz y además desenmascarar a esa dictadura totalitaria que está acabando con el pueblo cubano, y que se vende en el mundo como, ay, el paraíso socialista, porque somos humanitarios, igualitarios, porque la igualdad, uy, porque no respetamos los derechos humanos, pero todos somos iguales. No, no todos somos iguales, y aquí está la esposa de Michael Olsorbo, que ha hecho una denuncia tremenda, que está en Cubanet, gracias a Cubanet por permitirnos usar su material, y dice, no creemos en cualquier diagnóstico que le pueda hacer un supuesto médico a la seguridad del Estado. La esposa del rapero y preso político Michael Olsorbo, habla y denuncia de la situación de salud de su marido, por primera vez la tenemos, lo que ha dicho Vivi, Vivi, creo que se llama, ¿no? Vivi, sí. A ver, lo van a ver. Mira, sí, vamos a ver, esto fue hace unos días, sin embargo, yo creo que no se le dio la importancia, Liu, a este testimonio, me parece súper vital traerlo ahora, por eso yo le estoy invitando a todos ustedes que en este momento, por favor, dejen su like, compartan, compartan este video, este es el momento, creo que más importante que parezca que no, del programa que hacemos cada mañana, van a ver qué fuerte este testimonio que ejemplifica, bueno, las penuras que están pasando todos los presos políticos en las cárceles castristas, así que de verdad que escuchemos con atención y como dice Liu, liberemos la voz, seamos ese radar de expansión del mensaje de los que están presos y no tienen voz, y bueno, eso cuenta todo el pueblo cubano, pero los que están con prisión de conciencia, presión política, pues por supuesto, doblemente necesitan que sí, que levantemos la voz, que hablemos y que no nos cansemos de hablar, porque es la herramienta que Dios nos dio y la que tenemos ahora y podemos utilizar. La verdad es que tiene la dictadura contra la pared, porque en contra de lo que mucha gente dice y afirma, ay, la muela no resuelve nada, no, 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 la muela sí hace muchas cosas y es lo que tiene ahora mismo la dictadura en sus últimos momentos y boqueando. Mira aquí. Es para explicarles por qué razón mi esposo se jose la boca. En estos dos años que han pasado, han sucedido varias cosas, no buenas, por supuesto, todo malo, atentados contra él, de los mismos reclusos, violaciones, como por ejemplo, le quitaron visitas, visitas conyugales, llamadas telefónicas, y él se coce la boca, es como una manera de expresar su dolor, su angustia, su molestia. Ahora mismo, Michael está en un colectivo, en su colectivo, él pidió celda como modo de protesta, no lo quisieron pasar para la celda. Michael tiene aspiraciones de que lo dejen libre porque, como ustedes saben, Michael está enfermo de un panglio, y realmente su aspiración por salir es por atenderse porque no confiamos para nada en ningún diagnóstico que pueda andarnos aquí. Al principio no quería salir para nada porque realmente la lucha es aquí, en Cuba, este es su país, este es su patria. Él siempre me ha dicho eso, de que firme en Cuba, aquí. Él no tiene nada que hacer en otro lugar, pero, lastimosamente, como todos sabemos, padre está enfermo. A él lo han atendido en la prisión, que de hecho tiene supuestamente un expediente médico en la prisión, expediente que nunca me han querido dar, porque lo he pedido en varias ocasiones y nunca, nunca me lo han querido dar. Ellos dicen que eso son un cambio infartado, o sea, dicen lo que ellos quieren decir. Ellos dicen, no creemos en cualquier diagnóstico que le pueda hacer un supuesto médico de la seguridad del Estado. Por eso es el motivo del que queremos que Michael sea atendido por un verdadero médico que le dé un diagnóstico claro. Michael teme por su salud, porque en su familia hay antecedentes de cáncer de los ánglios. Entonces, ese es el miedo, esa es la duda, esa es la incertidumbre que tenemos. Por eso es que él accede a salir del país. El otro punto que quería tocar era que yo hice una interna directa con Ana Menis, cosa que decidimos por la situación de Michael. Yo nunca había salido en cámara, nunca había hecho una directa, pero era necesario explicar la situación. Quisiera disculparme, quisiera que las personas que se sintieron ofendidas porque pensaron que yo me estaba riendo, o porque sinceramente me sonreí, no era porque estaba alegre, no era porque estaba contenta, porque como ustedes comprenderán, yo soy la que estoy aquí, dando la cara, dando el pecho, yendo todos los meses a la visita, y bajando un saco, yo sola. Entonces, no creo que nada de eso a mí me dé gracia. El sufrimiento de mi esposo a mí no me dé gracia para nada. No era la impresión que quería dar. Además, los nervios me traicionaron. Los nervios me traicionaron porque, ¿cómo ustedes creen que yo me voy a reír de la situación que está teniendo mi esposo ahora mismo? Cosa que yo sufro en carne propia. Quien se está enfrentando a la seguridad y a quien sea, aquí soy yo. No quiero terminar sin agradecer el apoyo incondicional de todos los seguidores de Michael, de la familia, de los amigos, de la comunidad de Miami, de todo el mundo, de las organizaciones internacionales, y pido, por favor, la liberación urgente de mi esposo, Michael Castillo Pérez. Pido la liberación de Lumanel Otero Alcántara, que hasta hoy no se sabe nada de él. Pido la liberación de Ferrer y de todos los presos políticos. Bravo. Maravilloso. 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 Me imagino que ahí se porque sale en una foto, según lo que entendí en el vídeo, es que sale con Michael Abrazado en una visita y como que se sonrió. No, no, no. Es en la directa que hace con Anameli. Esa foto es vieja. Es en la directa que hace con Anameli, que parece que ella, de los nervios, porque ella nunca ha hecho eso, pues estaba como risueña. O sea, tenía una risa nerviosa y que la gente la ha criticado y parece que le ha escrito y le ha dicho, oye, pero ¿cómo tú vas a estar tan risueña si tú maravillas con la cárcel? Ah, pensé que era la foto. Yo decía, la foto del colmo del colmo del colmo. Parece que fue por la directa, una directa que hicieron en Instagram, Anameli. Y tengo que decir que esto me alegra mucho que haya sucedido, que estén, y que ella esté dando la cara. Anameli y Olsopo sí tuvieron una relación anterior cuando Anameli estaba en Cuba, pero ahora la esposa casada y todo de Michael es, o no sé si es casada, pero bueno, la pareja de Michael es esta muchacha que me encanta que alce la voz porque caballero, les voy a decir algo, en la experiencia nuestra que llevamos muchos años, ya lo hemos dicho todos los días, lo vamos a repetir, 15 años, haciendo activismo por la libertad de Cuba, por la libertad de los presos, apoyando a la oposición cubana, y me gustó mucho un super chat de Espinosa que dice que la labor de los youtubers es precisamente, no, no es este, perdón, es este, ahora lo vemos ese, la misión más importante de los youtubers es desadoctrinar a los cubanos y alentarlos a quitarse el grillete, ¿no? Totalmente, es la alfabetización cívica de la sociedad cubana, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Claro. Bueno. Mira, y qué bueno que mencionas lo de la alfabetización, yo, porque ellos mismos hicieron una alfabetización para adoctrinar, mira la importancia del hecho de hablar, imagínate cómo, cómo, si la dictadura lo que más ha hecho es hablar y hablar hasta los codos, teníamos un Fidel Castro que hablaba seis horas de discurso, tiquiti, 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 porque no te dejaron pensar, no te dejaron pensar, no te dejaron pensar, pero en el caso nuestro es al contrario es hacer despertar como tal. Lo que quería decir es que me alegra mucho que haya dicho que esté alzando la voz, porque en nuestra experiencia es muy importante para la libertad del preso, para la campaña del preso, el familiar que está afuera. Es fundamental. Hemos visto que siempre que se ha logrado liberar un preso es porque hay familia o amigos haciendo, o activistas haciendo campaña fuerte y denunciando y alzando la voz. Eso es como un denominador en todas las liberaciones de preso a las que hemos asistido. Desde el sexto a pasando por Ariel Ruiz Urquiola las veces que se ha logrado sacar a Ferrer o al propio Luis Manuel. Eso ha sido el común denominador de Tomás Maldariada que no tenía familia y fue León Paco en pleno el que hicieron una campaña brutal. O sea, es muy importante para el preso que es su familiar, que es su amigo, que usted que es activista o que usted que no es activista pero le duele ese preso porque le cae bien, porque conecta, porque se siente identificado, alce la voz. Esa es la importancia de la muela, señores. Esa es la importancia de no cansarte de tú denunciar, de decirlo, de todo, ok, nos divertimos y todo, pero es importante alzar la voz por los presos porque eso es lo que puede dar al traste no solamente con la dictadura sino con la propia libertad del preso. Entonces, gracias Espinosa por ese super chat y Arden del Salgado dice Mónica como buena Wok escribe contra Sounds of Freedom igual que ella a los que la critican está un pedo de Rolling Stone y el fundador de MAP una organization de pedo Mónica es pro pedo pues sí, parece que sí aunque dice que no. Ahora lo vamos a conversar todas esas cosas pero antes me gustaría que pusiéramos la canción de Michael porque está muy buena. Pero bueno, a ver, antes de poner la canción de Michael de Enrique con Michael al fin entre una canción subida de tono ¿tienes una escucharte? sí, yo la escuché, yo la escuché por eso lo quiero poner para poder hacer una decisión emocional. Es como la diosa, es como la diosa si no eres así no eres tú entiende lo que te quieres decir para decir que Michael cumple perdóname, te siento que tú me escuchas yo creo que te estoy atropellando hoy perdóname. Si se le importa tú atropellame mi amor yo te dejo yo te dejo es que Bobby había puesto este vídeo es porque cumplió años cumplió años creo que cumple años hoy Michael estaba diciendo Bobby no sé si es así 40 años Bobby cumple hoy sí estaba diciendo Alvarita vamos a felicitar vamos a felicitar a Michael con esta canción Michael cumple 40 años está en prisión como cumplió el sábado 53 José Daniel Ferrer García y como cumplió también en Cuba que es al final una gran cárcel Berta Soler me parece que ayer cumplió 60 años Berta Soler líder de las Damas más de blanco para ellos para todos ellos por su valor por su tenacidad por su constancia hemos aprendido de ellos de su constancia si ellos no se rinden nosotras tampoco si ellos aguantan los palos de la dictadura nosotros vamos a aguantar los palos de Jesse de Manu de Coco de quien vengan porque no tienen punto de comparación así que si ellos son fuertes nosotras también queremos ponerle esta canción para divertirnos un momento y gozar de la esencia de Michael Osorbo y para que esa voz de Michael salga de su prisión en el día de hoy que cumple 40 años advertimos que esta canción tiene palabras fuertes es una canción muy fuerte muy agresiva verbalmente si usted tiene niños mirando esta transmisión por favor retírelos en este momento si usted es una persona sensible también retírese este es un video muy fuerte además Michael está medio desnudo ok si usted también le tiene un problema con eso retírese Alfonso este no es un video para ti mi amor Alfonso es una persona que es mitad es como ¿cómo es este? es un híbrido de claria es una claria híbrida ¿cómo se llama el? un minotauro ¿no? es un minotauro no pero ¿cómo es este que era doctor doctor Jack Smith y es más Jack Smith ¿no? entonces este personaje famoso que es doble es un doctor y un loco no me acuerdo en fin bueno es bipolar esa es la razón la que se nos ama que se nos odia que siempre nos odia pero tiene un problema serio con las malas palabras y todo eso entonces Alfonso mi amor retírate ahora en este momento este pedazo del programa no es para ti ¿ok? pero el resto pero el resto quédense ustedes lo que tenemos con los que aguantamos presión aquí y entendemos la esencia del asunto pues se me queda aquí los que los que se quedan aquí conectados mi amor tíramo y eso por favor por favor quédense aquí que vamos a ver a Michael pero antes antes déjame decirte mi vida que si tú quieres comprarte tu casita tu apartamento tu cuchitril como dice alguien que tengo yo por aquí tienes que amar a porque tenemos la cortina verde claro por eso tenemos la cortina verde por el cuchitril para que no se vea la barbagoa ¿viste? para que no se vea el solar de la California bueno aquí estamos para recomendarte gente buena maravillosa Zulema Ruiz no tiene nada que ver con aquella loca es una gente súper educada súper profesional que además se sabe todos los vericuetos todas las ayudas que te da el gobierno de los Estados Unidos y de tu condado para comprar que generalmente dan dinero es una locura a veces tú entras con poco o nada entre lo que el comprado el vendedor te da y te da el condado y muchas veces ellos mismos te pueden dar hasta un 100% si tú calificas ellos te pueden pues dar un 100% de lo que tú necesitas sin down payment o sea mejor imposible esta gente son súper profesionales súper éticos y los mejores en su campo llámalos al 305 815 20 03 para que compres e inviertas sin estrés mi amor mira aquí a Michael Osorbo esto es pin para todo el mundo incluida a Jessy y Mónica ay espérate esto es choco eso es como el choco me da depresión se calentó el color se calentó la madre se calentó el ay que piquete es mi friend se calentó los sitios se calentó la madre a secar el cobre y a secar el cobre esto es fuego con el penerento fuego con el invento que fue el culpable fuego a 180 y plantado en una cenda y para supuesto fuego para que apenda comi mierda fuego de verdad de ventura y como se debe fuego a 180 no alquilado en un mercedes fuego para que apenda con un índole no de arterio y por supuesto fuego con la 349 fuego con la polia polimando no lo cual te beso la pinta hasta tu dolar pero no te me acompañes solísima esta pinta sea a 349 con un auto video flow pa' mi atrápame si puedo yo no tengo un peso mucho menos de un dolar pero en mi cola escojo mi corazón de mono tengo el penes más parado que ocurre el amo de la fuente a mi desconciente un asesino y con las botas puertas a que no me avile si viene conmiren que tengo misiles pa' que no se alquilen de fele en aquile me queda chido para que la tinta es falta pa' que me va a que la gente tengo patate pa' regalarte lo, 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 lo tengo tínima pa' ser lo que soy tengo talento pa' pagar lo que doy aparte migas canta les portaron del planeta madre se calentó el colo se calentó se calentó el se calentó el 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 principio el principio oye venga pero esto es pinga pa' todo el mundo pinga pa' el consejo del javo pinga pa' el pinga pinga pa' el pinga pa' el pinga esto es pinga mire esto es choco pam y el marco lo so y el so jajaja 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 conmiren que francés calentamos juntas y revueltas calentamos ay Dios mío es marco eso y eso esa actitud es la que la que le permite su valentía enfrentarse a los esbirros así que tú tienes que querer todo el paciente completo hermana así que felicidades michael en tu cumpleaños felicidades para ti y para ferrer y para berta soler y para toda la gente valiente en cuba que está cumpliendo años para toda la gente bella que salió a las calles y está luchando por su libertad desde las mazmorras cubanas para las hermanas Garrido que recuerda que tienes que comprar su libro en amazon de poemas escritos desde la cárcel se llama voz cautiva y está en amazon por favor de maría cristina Garrido vamos a apoyar a los presos políticos y vamos a apoyar el mensaje de libertad para cuba que está a punto a punto de del gal Sin